Bueno, como ya es de público conocimiento, se emitió en el boletín del BOR, el boletín oficial de la República Argentina, del Estado Nacional, el decreto en el cual se vuelve a dar mención, digamos, a la aplicación de lo que nosotros ya habíamos sufrido el año anterior, digamos, el año pasado, de la aplicación del decreto 432 del año 97 respecto a los regímenes de incompatibilidades para los beneficiarios de pensiones no contributivas. Bueno, hacen la publicación oficial, ellos ya establecen el marco legal, digamos, porque básicamente es un decreto que está en vigencia y que nunca fue derogado. Como ustedes recuerdan, ese decreto es un decreto normativo de la ley para el acceso a la pensión. Y como todo es un decreto normativo, se establecen cuáles son las condiciones para el acceso a la misma. Nosotros el año pasado, cuando fueron las suspensiones masivas de beneficio, bueno, básicamente lo que habíamos detectado es que había tres grupos importantes de beneficiarios que fueron los afectados. Aquellos que tenían el régimen de incompatibilidad por esposa o esposo con beneficio, aquel pensionado o pensionada que esté casado y su esposo tenga un beneficio no puede tener pensión no contributiva, eso fue la mayor cantidad de casos. En aquellos casos donde los pensionados sean menores y los padres lo tengan a cargo, se van a contemplar si hay una situación de amparo familiar, ese es otro grupo que también fue afectado. Se van a contemplar los ingresos de los dos cónyuges en el grupo familiar y se establece un monto tope, digamos, por lo general. Bueno, eso y después, bueno, nosotros notamos otras situaciones que eran aquellos casos donde las personas en algún momento de su vida habían iniciado trámite jubilatorio por invalidez y no habían podido acceder al derecho, pero el expediente estaba en ANSES asentado. En esos casos las personas vinieron y tramitaron la pensión, al no poder acceder a una jubilación, se les otorgó la pensión y bueno, en esos casos se revisó lo que era la discapacidad y el porcentaje de discapacidad de la persona, o de incapacidad laboral, mejor dicho, a los fines de corroborar que la persona tenía el diagnóstico que se mencionaba. Bueno, ¿cómo queda la situación para los que están gestionando ahora pensiones? La misma gente que en este momento está. Bueno, la situación actual es que nosotros estamos en un proceso intermedio de transición, esto todo de boca de las personas que trabajan, digamos que son responsables del director de la Agencia Nacional de Discapacidad y de aquellos que son los funcionarios de segunda línea respecto a que estamos en una etapa de transición hasta que estos beneficios se pasen al área de la ANSES. Esto va a ser de acá a 30 o 40 días, básicamente. Entonces nosotros en este proceso de transición no estamos recibiendo aquellos trámites que son urgentes, en aquellas patologías que son de carácter urgente o terminales y les estamos diciendo a las personas que, bueno, en este periodo de transición tengan un poco de paciencia porque hasta tanto esto no pase allá, digamos, se van a terminar solamente aquellos casos o aquellos expedientes donde ya han iniciado o donde se les ha entregado certificado médico. Esa es la situación actual. Y respecto a lo que, bueno, esto que vos estás mencionando, digamos, ahora, bueno, es lo que más viene la gente a preguntar, básicamente a partir de la publicación de este decreto, qué va a pasar con su beneficio.